El invitado de hoy, Informativo Forever, F. Son las 8 de la mañana, 2 minutos, el día de hoy, viernes 18 de marzo del 2011, estamos con la presencia del señor Gonzalo Valladares, procurador y representante de los empleados de cervecería nacional, que nos ha solicitado una entrevista para anunciar públicamente los argumentos, los fundamentos, por los cuales ellos se han acogido al artículo 98 de la Constitución, es decir, el derecho a la resistencia. Señor Gonzalo Valladares, como procurador de los actuales empleados de la cervecería nacional, y no solo los empleados, sino también quienes tienen relaciones comerciales, entiendo que son 600 mil personas en total alrededor del Ecuador. ¿En qué consiste y cuáles son los fundamentos del derecho a la resistencia? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, señor Dino Delgado, gracias por el espacio y la entrevista. El derecho a la resistencia está amparado en la Constitución, redactada en Montecristi en el año 2008, y precisamente es un derecho a garantía, por el cual sirve de cumplimiento cuando son violados los derechos constitucionales. En este caso, perfectamente aplicable, si consideramos que estamos violando o pretendiendo violar el derecho al trabajo y el derecho a la vida. Pero aquí habría entonces que confrontar el derecho que dicen tener los ex trabajadores a recibir la utilidad de cervecería nacional. Estamos hablando de 90 millones y pico más intereses. Y el derecho de ustedes al trabajo. Han evaluado para establecer que ustedes, por una parte, utilizan una parte de la Constitución, artículo 98, el derecho a la resistencia para defender el trabajo. Pero ellos también están utilizando la misma Constitución al sentirse que han sido afectados sus derechos constitucionales por no haber recibido las utilidades. Bueno, uno de los puntos que debemos aclarar es que los supuestos ex trabajadores de cervecería nacional tienen y se han declarado públicamente haber trabajado para terceras empresas, no para cervecería nacional. Si bien es cierto, en ese momento y en esos años nuestro entorno jurídico permitía tener compañías de tercerización brindando el servicio de mano de obra, de recurso humano para las empresas, eso autoriza plenamente la ejecución en esos tiempos de la compañía de cervezas nacionales, por cierto. ¿Era legal la tercerización? Completamente legal. Estaba dentro de todo marco jurídico. Es decir, no podemos hoy venir a decir que tienen algún derecho de reclamo por utilidades. Ellos dependían de alguna empresa tercerizadora autorizado dentro del marco de ley y esa empresa tercerizadora era quien tenía que cubrir sus haberes, sus utilidades, sus beneficios. Hay otro de los argumentos que ustedes han utilizado leyendo la información en boletines de prensa. La prescripción de los derechos laborales. Pero los ex trabajadores consideran que este tema no ha prescrito en todo caso o de alguna manera se han apelado siempre al amparo constitucional o a la protección, como se llama ahora. Es decir, no lo han mantenido en el aspecto laboral, sino llevar a constitucional. ¿Tienen ustedes algún argumento para refutar esa posición? El único argumento que tenemos es los candados que le hace falta a nuestro sistema y proceso judicial. Porque el día de mañana, ingeniero Delgado, se nos ocurre también que como ya no me conviene los juzgados laborales para ventilar los asuntos, los asuntos que deben ser canalizados por esa vía y me quiero cambiar de juzgado a uno que sí me convenga, entonces en ese momento la ley se está mostrando a interpretación de algún tercero o de un cuarto que quiere salir beneficiado de esto. Lo realmente justo, lo que debe suceder es usar los canales ordinarios para que se puedan ventilar los temas relacionados a eso. Es decir, este tema debe ser tratado en los juzgados laborales. Y si prescribe, pues bueno, eso es la ley. Pues la ley está creada así y pensada para la administración de la justicia en el país. Yo no puedo porque pienso que no debe prescribir en ocho años querer cambiar las leyes del Ecuador. Tengo que regirme como un ciudadano común ante las leyes que están aprobadas. Señor Gonzalo Valladares, usted como procurador de los empleados, quisiera que nos aclare algo que inclusive ha sido una acusación que ha hecho el señor Arturo Cervantes, procurador común de los ex-trabajadores. Él manifiesta que no están ustedes representando a todos los trabajadores y que inclusive algunos trabajadores actuales habrían firmado, o están de acuerdo con esta demanda de ustedes del derecho a la resistencia, quizás engañados o presionados. ¿Qué de verdad hay en este tema? Bueno, mire, primero quiero comentarle, ingeniero Delgado, que yo soy el líder auténtico elegido por los empleados actuales de Cervecería Nacional. Yo no sé a qué trabajadores actuales representa el señor Cervantes. Sin duda puede tener, porque hoy estamos con ciertos colaboradores funcionando en nuestra compañía, que obviamente fueron de los años que el señor Cervantes pretende rebanar tajada de esto. Sin embargo, le he traído hoy acá una muestra del proceso que hemos llevado a transparente para elegir al procurador de empleados de la Cervecería Nacional. ¿Qué es usted? Así es, esto es. Las personas han puesto aquí detallado su nombre y apellido, número de cédula, la fecha en que han firmado y la huella digital. Esto de aquí no es solamente esta cariño. Usted tiene... ...todo el folio. ¿Cuántos empleados son en total? Somos 1.700 empleados, que son las firmas que tengo acá. ¿1.700 firmas? 1.700 firmas. Déjenme nomás un poquito coger las hojas para poderle describir a nuestro amigo oyente. Sí. Aquí estoy viendo... ¿Cuántas hojas habrán? Más o menos una... Bueno, no la hemos contabilizado. ¿30, 40? No, aquí hay cerca de 60, 70 hojas. Sí, ingeniero. Aquí están las firmas, efectivamente, las cédulas, con las fechas y las huellas digitales de los empleados. ¿Cómo certifica que estos son firmas de los empleados? Me imagino tendrán el rol de pago también para corroborar, para acompañar a estas firmas. Sí, por supuesto. Además, aquí tengo el número de cédula y la huella digital de cada uno de mis compañeros, a los cuales tengo el honor de poder representar aquí en esta reunión y en esta conversación. Doy fe en todo caso a nuestros amigos oyentes que tengo en mis manos un grupo de hojas. Dice el señor Mayare que son 60. Efectivamente, yo soy malo para calcular cuando veo hojas. Pero acá se pueden ver los nombres, las cédulas, las firmas con fecha y la huella digital. Ustedes también tienen una fábrica en Quito, cervecería andina, no sé cómo se llama ahora. ¿También están ellos incluidos en el grupo? Sí, correcto. Bueno, esto de aquí es todos los empleados actuales de cervecería nacional. De costa y de la sierra. De costa y de sierra. Y no solo de costa y de sierra. Tenemos operaciones, fíjese usted, en Manta, Puerto Viejo, Machala, en la parte de la costa, de provincias de la costa, y estoy hablando de ciudades, ¿no? Y también tenemos en la parte de la sierra, Ambato, Riobamba, Latacunga, Salcedo, Ibarra, Tulcán. Aquí están las 24 provincias del país, en estos documentos. En los cuales, obviamente, con una representación natural, estoy aquí yo hablando como líder de los actuales 1.700 empleados que conformamos cervecería nacional. Bien, con esto entonces queda respondida esta denuncia, que la tengo acá registrada, del señor Arturo Cervantes, que los directivos de la empresa estaban obligando a su personal a realizar marchas y manifiestos para no cumplir con la obligación. Acá acabo de recibir el mensaje de un amigo oyente, dice, soy un empleado de la cervecería nacional y firmé hace tres días y no fui obligado. Soy Fernando Méndez, línea 3. Debe ser la línea de producción. Un saludo para Fernando, y que todo esté funcionando bien para la operativa de producción de esta mañana. Ahora, hay otro tema que me impresionó en esta semana. El presidente de la República, Rafael Correa, mostró su satisfacción por el fallo, y textualmente dijo, me alegro de que se haya hecho justicia, que los trabajadores, mejor que tarde que nunca, reciban su justo pago. ¿Usted qué opina? Yo creo que el presidente opinó, sin duda, por algún vacío de información que tiene. En realidad, esto yo creo que es un antecedente nefasto para nuestro sistema empresarial. Para las próximas inversiones que están por venir y para las actuales, es difícil entender cómo las compañías que están trabajando en este país actualmente pudieran comenzar a cancelar a extrabajadores o a pseudo-extrabajadores, cuando en realidad las condiciones de compañía de mercado cada vez son más difíciles. Y nosotros, en este caso, estamos tremendamente preocupados porque esto nos va a dejar en la calle, desempleados a 1.700 trabajadores que somos en Cervecería Nacional. Es decir, el impacto social que tiene esto de traje, en el hielo delgado, es tremendo para el país. ¿Cuál cree usted que sea la información que el presidente no conozca? Posiblemente información como la situación jurídica y legal en la que funcionaban desde 1990 hasta el 2005 las compañías de cervezas nacionales en ese tiempo. Puntualmente que eran tercerizados, que no eran empleados directos de la empresa, sino que prestaban servicio a través de la tercerizadora, como usted lo expresó ya, y que en ese instante era legal. Le leo lo que dice otro amigo oyente, dice, es tan legítimo lo resuelto por el juez a favor de los ex empleados de la Cervecería Nacional que ya a Alexis Mera y Correa, ahora, a ver, dice, ahora lo aprueban y lo ratifican. Bueno, no sé, acá posiblemente va en relación al tema de la consulta popular. ¿Cree usted que lo dice el señor Edgar Flores? Y entiendo que lo dice un poquito con ironía. Es decir, que podría ser que el juez haya favorecido a los ex trabajadores. ¿Cree usted por un tema más político que por algo netamente legal, laboral? Mire, no lo conozco, habría que preguntarle al juez. Lo que sí le puedo decir es que esto es una posición del gobierno tremendamente preocupante. Sobre todo, desalienta al actual sistema productivo. Y eso obviamente es de lo que yo vengo a hablar aquí. Estamos hablando de que si caen, comienzan a caer compañías, va a haber un tremendo impacto social en nuestro país. Bien, la información también, y esto ya quiero ampliarlo un poquito más. Ustedes dicen en el Boletín de Emprensa que quedarían desempleados 600.000 personas, y específicamente los 1.700 trabajadores actuales de la Cervecería Nacional, por lo que se declaran en resistencia, de acuerdo al artículo 98 de la Constitución. Sin embargo, ¿cree usted que esto sea posible? Porque se habla de 90 millones más intereses. No se sabe cuánto será, los peritos deben hacer bien los cálculos. Pero también algún sector de la ciudadanía piensa que Sam Miller tiene suficiente dinero a nivel mundial, que no debería quebrar. Los mismos ex trabajadores han dicho que los 90 millones son apenas las utilidades de dos o tres años. ¿Qué piensa usted como trabajador actual? Sí, Sam Miller tiene suficiente dinero posiblemente a nivel mundial, pero lo que va a suceder es, posiblemente la operación de Ecuador no sea un punto referente para estar presente con todo este sistema jurídico dudoso, con toda la inconsistencia de las leyes en nuestro país. Es decir, que teniendo dinero, una empresa no es porque tenga dinero ya tenga que pagar algo que no corresponde. ¿Se refiere a eso? Correctamente, correcto. Bueno, sucede que en el momento en que nosotros tenemos un precedente para que cancele la compañía, la compañía fácilmente va a pensar qué va a suceder aquí en un año, qué va a suceder de aquí en dos años. ¿Qué va a suceder si... Podría surgir otro tema y otro tema. ¿Qué va a suceder si deja abierta la sentencia que está bajando la tercera sala de lo penal, en el cual cada uno de estos pseudo-extrabajadores de cervecería nacional, que ni siquiera son trabajadores de cervecería nacional, ni extrabajadores, si deja abierta la sentencia a que demande durante todo este tiempo por daños y prejuicios a cada uno de ellos, a las personas que está representando este señor Cervantes. Sucede que después de esto, después de seis meses, ocho meses, un año, tenemos demandas posiblemente individuales de cada uno. Y esto no tiene cuándo terminar, Ingeniero Delgado. Sí, así inclusive podría suceder con otras empresas. Acá dice otro amigo oyente, señor... A ver, se está actualizando el mensaje. Señor Valladares, la CN, la cervecería nacional, no va a quebrar, ni los va a despedir a ustedes, porque es una empresa grande y la factura la va a pagar el pueblo, porque su costo va a ir hacia su consumo. Y usted lo sabe. Y no olvide que hoy está en ese lado de la vereda y mañana, ¿qué? Sí, se entiende. Y va en relación a lo que quiero preguntarle al señor Gonzalo Valladares para concluir. Con gusto. Usted como procurador. Usted es joven, actualmente está trabajando junto con 1.700 compañeros, o 1.699 compañeros de los que han firmado. De algún momento, me imagino, se sentirá usted en sus sentimientos, en el foro interno, que está en contra de alguien que trabajó antes en su empresa. No lo pongo ya en el plano personal ni como procurador, sino como ciudadano, como joven. Seguramente usted tiene sus aspiraciones de seguir trabajando en la empresa, algún día tener su propia empresa. Pero le pregunto también como ciudadano, este país que estamos viviendo del neoconstitucionalismo, en donde se reclaman derechos que supuestamente han sido conculcados, derechos constitucionales, hoy día ustedes también defienden la estabilidad de su trabajo, etc. ¿Cómo ve la situación del país? ¿Qué debería darse en estos casos y en planos generales? Como para que realmente se asegure a los jóvenes actuales y a los que ya van incorporándose a la actividad productiva para que haya un país en paz, desarrollándose, generando empleo. Sí, yo lo primero que pienso sobre el tema es que, si bien es cierto, como usted bien dice, que puede haber toda una carrera por delante, y permítame contestar nada más el mensaje, sí, al final del día, hoy estoy aquí, mañana puedo estar del otro lado de la vereda. No sería la primera ni la última vez. Yo he estado dos veces del otro lado de la vereda. Yo tengo 15 años de experiencia en carrera de ventas, y he comenzado desde abajo, desde vendedor, y he trabajado en algunas empresas importantes de este país, y todo lo que me he ganado en base de esfuerzo. Y me ha tocado más, compañero, el que me escribió, más de una vez estar del otro lado de la vereda, con familia y con cosas y gastos que pagar. Para responder a su pregunta, Egenio Delgado, precisamente creo que para que esto siga creciendo, para que precisamente las empresas sigan ofertando empleo, tenemos que asegurar que nuestro sistema jurídico funcione bien. Con estas dudas que estamos generando, con esto que estamos creando, con este antecedente nefasto para el país, antecedente empresarial nefasto para nuestro Ecuador, difícilmente vamos a, como usted bien dice, jóvenes como nosotros, vamos a decidirnos por seguir invirtiendo, o comenzar a invertir en empresas en el Ecuador. Y también el trabajo es una inversión, cuando uno aprende y se va desarrollando. Y también de alguna manera le respondo al amigo oyente, no podríamos justificar, no podríamos justificar el hecho de que, porque una compañía tiene dinero, y no va a quebrar, que se pague algo que no corresponde. Porque debemos los ecuatorianos aprender a respetar la constitución, las leyes, las reglas del juego, como generalmente se dice. Y en este sentido, al conversar con el señor Gonzalo Ayárez, procurador y representante de los actuales empleados de la cervecería nacional, queremos hacerlos trascendentes. Lo importante, ojalá que prime la ley, en este sentido. A favor o en contra, pero la ley. Y a veces la ley puede ir en contra de los intereses personales de uno, como ciudadano, pero justo hablaba sobre este tema, en el pensamiento crítico. Yo no puedo pensar que la ley es injusta porque a mí me quita algún beneficio. Y es justa, si es que me da un beneficio, a pesar de que se está incumpliendo la misma ley. Esto es lo que debemos los ecuatorianos aprender. De lo contrario, seguiremos caminando, ni siquiera en el mismo camino, sino para atrás. Lo dejo con su despedida, si usted tiene algo que agregarle, porque seguramente, el señor Cervantes, y algunos otros ex empleados, tendrán la oportunidad, si es que lo solicitan, de alguna entrevista aquí, en este informativo. Sí, Ingeniero Delgado, nada más saludarlo, agradecerle el tiempo, saludar a los oyentes de Radio Forever, saludar también a todos los que formamos hoy, los 1.700 empleados de Servicería Nacional. Yo estoy aquí para eso, para defender mi derecho al trabajo, y para defender el derecho al trabajo de 1.700 empleados de Servicería Nacional. Es un reto para mí, es un reto de liderazgo muy fuerte, el cual estoy dispuesto a llevarlo, hasta conseguir nuestros objetivos. Bien, finalmente, para nuestros amigos oyentes, que quede claro, ellos se amparan en el artículo 98, de la Constitución, derecho a la resistencia, frente a acciones del poder público. Otro de los motivos, por los cuales estos temas, deben ser discutidos, analizados con altura, porque es una herramienta, democrática, constitucional, de la ciudadanía. cuando alguien se siente afectado en sus derechos, puede resistirse, aún en contra, de los dictámenes de los jueces. Muchas gracias, vamos al corte comercial.